Y la asociación Ray Gañu nos complace con su visita, por supuesto, y al mismo tiempo para enseñarnos cómo se tiene que decorar, cómo se tiene que ornamentar un ramo leonés. Vamos a presentar a Manolo González, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. A su izquierda, Chema Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. Y como las decoradoras, no sé si se puede decir, están María Prieto y, ay, acabo de perder el nombre, el nombre, Rocío Benavides. Con tantos nombres y tantas cosas que tengo que decir, a veces se me escapa. Bienvenidas a todas, gracias por venir. Antes de nada, si queréis, podéis ir elaborando o colocando cada uno de los elementos en el ramo leonés. Entonces, Manolo, nos tendrás que explicar un poco por dónde se empieza. Lógicamente, para poder hacerlo uno en su casa, si tiene a bien, ¿no? Y si tiene todos los materiales. En principio tienes que hacerte con la estructura de madera, obviamente. Si no tienes el ramo físicamente, no lo puedes decorar. Que puede ser de muchas dimensiones. Desde uno pequeñito, como este que nos ha traído Martín Granizo aquí, de unos 50, 60 centímetros, hasta, creo entender, uno en Laguna de Negríos que tiene tres metros. De Laguna de Negríos es inmenso. Además, son tres triángulos. Tres triángulos. Tres triángulos, sí. Tres triángulos. Ese no es de Navidad, ese está dedicado a la Virgen del Arrabal. Pero bueno, que se ha tomado por, como un ejemplo tipo de ramo de Navidad, hemos cogido este triangular, que suele ser del tamaño de una persona aproximadamente. Es el que solemos poner las casas, reemplazando al aberto, lógicamente. Muy bien. ¿Qué es lo que están haciendo ahora mismo, Chema? Ahora mismo, ¿qué están haciendo nuestras compañeras María Rodríguez? Han colocado lo primero las puntillas de la base y ahora están colocando las velas, las velas que en los ramos de Navidad normalmente se suelen emplear 12, una por cada mes del año. Y arriba, en el centro, en el vértice del triángulo, se coloca algo vegetal, un ornamento vegetal, en recuerdo de que este ramo que da es de madera, en principio era una rama de un árbol, una rama vegetal viva. Claro. ¿Los colores influyen, Manolo? ¿Los colores que se colocan, que se ponen en el ramo? Ya sabes que en los usos mudados se va a utilizar los rojos, utilizar a veces los verdes, que también son los mismos colores que usábamos en los pendones. Pero un poco va en gusto de la persona, ¿eh? No es como en otras facetas que sí que tiene mejor el negro, lo asemejamos a luto o demás. No, no, aquí va un poco al gusto del consumidor. Las velas importantes, ya nos lo está diciendo Chema, las frutas también, ¿no? Se suelen emplear frutas de temporada, normalmente. Que es que en algunas ocasiones los ramos se terminaban subastando. Entonces lo que se quedaba era la cera en la iglesia, que era lo que se iluminaba, porque entonces no había luz eléctrica, y normalmente tanto las rosquillas como los dulces o las frutas que se pusieran se repartían entre la mocedazo y entre la gente del pueblo. Una cuelga leonesa, ¿no? Una cuelga de cumpleaños también he visto por aquí, creo. Sí, son de caramelos, sí. Un adorno. Un adorno más, un adorno más. Sí, sí, esto va, ya digo, un poco al gusto de la persona que lo decora. Chema, ¿a qué época se remonta el ramo leones? Uy, es antiquísimo. Es antiguo al cristianismo, es una costumbre pagana. Probablemente está emparentada con el abeto de Navidad también, porque es una costumbre paneuropea de todos los pueblos que adoraban al sol, este en el solsticio de invierno, la noche más corta, cuando empiezan a crecer ya los días, se disminuyen las noches. Entonces, el ramo es una ofrenda, digamos, de luz al dios solar. Ajá. O sea, que hace muchos años. Muchos años. Lo que pasa es que, posteriormente, que llegó el cristianismo y hubo un sincretismo entre el cristianismo y el paganismo, y aquí está, a mitad de camino entre una cosa y otra. Desde la asociación habéis catalogado 160 ramos. Bueno, tenemos ya más de 200 catalogados. ¿Ya más de 200? Sí. ¿En toda la provincia? En toda la provincia. ¿Alguno fuera? También, Zamora, Valencia, también. Bueno, debemos decir que el ramo como tal, tenemos constancia de que existen más de 30 países. Y en España, lógicamente... Digo, de los que tenéis catalogados vosotros. Nosotros solo catalogamos ramos de la provincia de León. Solo de la provincia. Solo de la provincia de León. Tenemos también mucha documentación recogida del norte de Zamora. Porque ahí se conservan también muy bien los ramos. Pero del resto no tenemos conocimiento. ¿Y dónde los encontráis? Habitualmente, ¿dónde encontráis un ramo de León? ¿Cuál es el lugar principal? ¿En las iglesias? ¿En las casas de los particulares? Suelen estar en las iglesias. Muchas veces se los suele encontrar en los trasteros de las iglesias. Ahí metidos entre muchas cosas. Las cosas que se encuentran en los trasteros de las iglesias, es verdad. Porque muchos pendones también han aparecido... Es que aparece muchas veces el pendón, junto con el ramo, junto con la vara y todo junto. Y mucha gente no sabe ni lo que era el ramo. Una vez que se ha puesto esto ahora tan de moda, la gente lo está recuperando en los pueblos. Y luego también hay ramos que se han conservado en las casas. Porque se iban pasando de una familia a otra. Entonces, a lo mejor había una estructura sola y era la que decoraba todo el pueblo. Ya lo tienen prácticamente acabado, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ahora, Chema? Chema, tú que estás más cerca y seguro lo vas a ver mejor. Porque están poniendo ramas en la base. Bueno, pues esto también es lo que decía antes, mando los un poco al gusto, ¿no? O sea, es un ornamento vegetal en la base, junto con unas frutas del tiempo que pueden ser manzanas, o pueden ser nueces, o incluso naranjas, o sea, andaleón también. Son frutos de invierno y también se ponen. Y eso es todo, las cintas y la luz y luego cada uno un poco, eso a su gusto. Es como cada uno más o menos crea. Ahí están viendo en la imagen, ¿no? Pues lo que es este ramo que nos acaban de preparar en este programa María y Rocío. Que cada uno en su casa no tiene que seguir este patrón concreto, pero sí, bueno, más o menos estas ideas básicas que nos habéis dicho, ¿no? Sí, bueno, antes, a propósito de lo que decía Manolo, quiero decir que en la provincia de León es donde están los ramos de Navidad, porque en la provincia de Samoa hay muchos, y a la de Salamanca, pero no son de Navidad. Ah, no. Son a la Virgen, a un santo, porque en principio el ramo queda de fin de año, luego con el cristianismo se hizo al niño Jesús, en Navidad, pero también posteriormente fue a la Virgen, patrón, al patrón, a la patrona, y en León se han conservado todavía, en la provincia de León, se han conservado todavía el que es este, el de Navidad, el de fin de año. Y aunque haya muchos en Samoa, en Salamanca, y en otros sitios fuera del reino de León, lo cierto es que de Navidad a Navidad solamente los hay en la provincia de León. Solo en la provincia de León. ¿Las velas se encienden, no? Supongo. Hay gente que no se enciende porque puede estropear las lavandas estas, que cuesta mucho dinero. En mi casa se enciende porque tengo chavales. Corre el riesgo de que caiga la ceda sobre las velas. Es muy bonito encenderlas. Es posible que cuando la ofrenda se hacía en la iglesia, mientras duraba el canto de ramo, si estuvieran las velas encendidas. Nosotros nos consta que en algún sitio sí las encendían. Pero lo que te estaba comentando era que quedaba como ofrenda, lo cual no las ibas a gastar mientras estabas, sino que era la que utilizaban luego para iluminar en la iglesia. ¿Creéis que van a aparecer muchos más de los que tenéis ya catalogados? Hay muchos más. Hay muchos más. Hay muchos más que traigan. Lo sienten con la cabeza. Lo que tenemos que hacer desde aquí es un llamamiento a aquellas personas que nos estén viendo y que quieran decir que yo tengo un ramo de hace mucho tiempo y me gustaría incluirlo dentro de este catálogo que estáis organizando desde la asociación Rai Caño, porque eso es importante. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros, Manuel Ochoa, cualquiera de vosotros? Casi más bien nos ponen nosotros en contacto con ellos. Es cuestión de labor de campo, de viajar. Por ejemplo, por Omaña tuvimos la ayuda del párroco de Riello, don Ovidio, que fue fabuloso, nos llevó por los pueblos más remotos de Omaña. Y en todos los pueblos había uno o varios ramos. Había pueblos como el lago de Omaña que tenían cinco ramos de la misma iglesia. ¿Desde cuándo estáis con la asociación? Las relaciones que empezó, primero con la fiesta de las comarcas, fue para lo que se creó. Luego, como diputación, hizo la fiesta de la provincia, entonces nosotros ya nos dedicamos más a lo que es el ramo, aunque siempre hemos cantado ramos. Nosotros estamos vinculados a otros tipos de asociaciones, y nosotros en lo que era el canto del ramo lo conocíamos desde siempre. Pero que empezar a fomentarlo de esta manera ha sido desde hace cinco o seis años. Cinco o seis años, de una forma más activa. Sí, y cuando te dice Chema, nosotros hacemos trabajo de campo, pero sí que es cierto que mucha gente nos llama. Recientemente, ¿de dónde nos llamaron? De la cabrera, ¿no? De la cabrera. De cabrera, sí. De truchas, de truchas. Para poder hablar de ello, ¿no? No, no, que vinieron con un ramo que habían encontrado y nos lo trajeron a León para que lo catalogáramos y lo miráramos y demás. Pues eso es lo que les estamos pidiendo a los leoneses, ¿no? Que si tienen uno que sepan que no está catalogado dentro de la asociación, que es una labor extraordinaria la de poder rescatar y tener el número concreto, bueno, pues lo pueden hacer gracias a la asociación Raigaño. ¿Tenéis página web? Sí, lo mirás. Es un blog, se llama Raigame, un blog, o sea... Blogsport. Raigaño, Blogsport, sí. Blogsport, ¿no? Con Raigaño, entrando en Google y poniendo Raigaño, ya aparece nuestra asociación. Raigaño, Raigaño, ¿eh? Como suena. Bueno, pues que salga todo muy bien, que continúes a labor de prospección, buscando el ramo leonés, entrándose fundamentalmente en la Navidad, por supuesto, como este que nos acaban de presentar y que nos acaban de decorar aquí para todos nosotros. Nos lo ha hecho María y Rocío, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Y Manolo y Chema, gracias por habernos acompañado y habernos presentado vuestro estandarte, que es el de todos.